Yo soy corriente y te lo sentimiento 1, 2, 1, 2, 3, 4 Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te llevo así Yo soy corriente y te lo sentimiento Como lo parás Olé, 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 olá Olé, 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 cada día te llevo así Yo soy corriente y te lo sentimiento Como lo parás Olé, olé, olé